Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado Dejo solita mi madre y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeño alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero sufriendo mil insabores Que ya se pasó el invierno Ay, llorando sus amores A la mujer y al caballo les hace daño al olvido El hueco cambia de dueño y la mujer del marido Y uno se halla en el otro lado Se anda pasando de vivo Cuidadito, cuidadito, papacito Si los avientan por Texas Dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas Confieren en su buena suerte Y solo se acuerdan de ellas Cuando les crece la frente Por eso quiero escribirle a mi padre una carnita Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo les hace daño al olvido El hueco cambia de dueño y la mujer del marido Y uno se halla en el otro lado Se anda pasando de vivo Muchas gracias